¿Qué le parece que haya un nuevo carril en la autopista? Sería un poco más rápido. ¿Cómo la ve actualmente? ¿Hay muchos pozos? ¿Está deteriorada? Bastante. Mejor, más alivianado, sí, porque ahora no se puede andar. A toda hora no se puede andar. Yo la uso a la noche y ya no se puede andar. ¿Y cómo está la cinta asfáltica? ¿Le cabería una repavimentación? Sí, le falta, le falta, sí. Más allá arriba, así por los camiones y todo. Igual no la uso mucho a la mañana en los horarios picos, pero sí, iría mejor porque siempre está muy trabado. Se congestiona mucho. Es una buena iniciativa la construcción de este tercer carril. Y sí, vas por cualquier autopista que tiene tres, cuatro carriles y esta que es una de las principales, que no tenga uno más, sería bastante importante. En líneas generales como la ves, está deteriorada. Y sí, bastante. ¿Qué opina de que se va a construir un tercer carril? Está bueno, está bueno. ¿Lo ve bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo ve bien? ¿Qué crees que mejoraría? Y agilizaría con el tema que hay muchos coches. Habitualmente, cuando transita por la autopista, ves el deterioro de la cesta asfáltica. ¿Cómo está en este momento? Está muy destruida. Hay muchos baches, saltan muchas piedras los camiones. Esto me hicieron un camión que saltó. Hace reclamos uno, pero bueno, seguro no lo cubre. Pero bueno, no queda otra, tenés que cubrirlo. ¿Es una buena iniciativa el tercer carril y la refacción de la misma? Sí, sí, es efectiva. ¿Y sería mejor para aliviar un poco más el tránsito? Sobre todo en época de temporada, creía ahora que se viene la temporada. Horas pico, temporada, todo. Va a andar bien. Perfecto, es lo que hace falta. Sí, es lo que hace falta. ¿El tercer carril? Se está viendo mejoras, sí. Y hablar, sí. ¿Qué mejoraría desde tu experiencia el tercer carril? Agilidad, tiempo. Tiempo, que nos hace falta a todos cuando trabajamos.